Nasuna Nigo Guatu Pina la bala din asunata si giti motelete To lengua ola mua tunia Lo plopiniago y tini ngu Bale anamonia Si la bale que ome mua tusi Fariva lo posoli Sarimu Mua prinizu Kwa tabusi Pulepa onira Mua anana Kumba takoha Nasuna Nigo Mbulo Pina sunata si giti motelete To lengua ola mua tunia Lo plopiniago y tini ngu Bale anamonia Si la bale que ome mua tusi Pina la bala din asunata si giti motelete 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 ¡Gracias! ¡Gracias!